El diputado Miguel Ángel Calisto Águila planteó en la Cámara Baja la necesidad de que el gobierno aumente los montos de los subsidios de vivienda en la región de Aysén ya que existen muchos comités que no han podido acceder al beneficio estatal debido a la falta de financiamiento. En la hora de incidentes el congresista indicó que la demanda habitacional en la región es bastante significativa y en específico precisó que en Puerto Aysén los comités Rucameu, El Canelo y Unión Verdad y Justicia denuncian que llevan años esperando por una solución habitacional. En la región de Aysén tenemos un grave problema para poder financiar la construcción de viviendas sociales a través del programa DS49. Tenemos una situación porque construir una vivienda social en Aysén estamos hablando entre 1600 y hasta 2000 UF construir una vivienda social por ejemplo en la localidad de Tortel. Y hoy día tenemos una situación puntual con tres comités de Puerto Aysén, Rucameu, Unión Verdad y Justicia y El Canelo que son 108 familias que hoy día no tienen cómo poder construir sus viviendas. Por lo tanto yo quiero por su intermedio, presidente, solicitar al gobierno que nos explique una fórmula para poder financiar el suplemento necesario para poder licitar la construcción de estas viviendas, situación que también afecta al comité Luis Guanela en la ciudad de Coyhaique. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet teníamos una fórmula a través del plan de zona extrema. Hoy día esa fórmula no existe y los comités están quedando prácticamente con el proyecto en papel sin poder construir su casa propia, su vivienda y poder llamar a una licitación. Por lo tanto reitero la solicitud, presidente, por su intermedio al ministro de Vivienda nos explique la fórmula de financiar este suplemento presupuestario. Muchas gracias. Cabe señalar que hace poco más de un mes el subsecretario de vivienda estuvo en Coyhaique y Puerto Aysén y reconoció que el subsidio no está alcanzando para poder concretar los distintos planes habitacionales sociales que demanda la gente de la región, razón por la cual se comprometió a buscar mecanismos que permitan aumentar el monto de los aportes estatales y así poder atender de mejor manera la fuerte demanda habitacional existente en esta zona del país.